Se les dio todo y a pesar de eso no hay alegría Será complejo el humano o tiene el alma vacía Si poseía cada bien del mundo y no lo merecía Porque cada acto que hacían a naturaleza se iba Es momento de hacer algo al respecto Desde el panteón mexica suspendidos en el tiempo Faltos de cultura reclamando su alimento Bastos de los dones pero se les ve sedientos En forma de viento que tal cual sube Buscando alguna diosa que se esconde entre las nubes Pendiente del demonio cuando la noche lo cubre Son muchas sus aliadas y con fuego lo consumen Pero va tras Mayagüel por su planta y su ser Sin conocer el camino del lugar en donde la podrían tener Obtenerla es necesario y el mal debe de vencer Pero solo para aquel que algún día pueda beber En la tierra donde el hombre nos espera Te ofrezco mi amor y será la manera de mantenerlo en secreto Severa condena de pena si de aquí se fuera Acabarían con ella en cualquier momento Suena que no es nada cambio pero en mi no habrá cansancio Todo acto tiene su precio y ese si lo acepto Necio del poder tenerte y enfruto en la gente verde No hay algo más importante que hacer lo que siento Fueron dos pero ahora son uno Nada es necesario para estar al lado suyo Producto de la unión de brindar lo que era tuyo Huio de las cadenas y se transformó en su flor Lo del problema con el sauce se debe resolver Mientras permanezcan juntos vendrá un amanecer Eso fue el mejor regalo que le pudo ofrecer Pero no duraría mucho para que acaben con él Y es que pronto fueron a buscarla Se la había perdido Desgarrar para luego quemarla Solo establecido Acabar con la mala conducta del árbol perdido El motivo de que en su dominio alguien se metió Dividido de algún modo y eso deben de notarlo Respectivo su castigo así que no hay más que aceptarlo Despertó como una rama Dama que estaba en el suelo Todo se lleva a las llamas Vuelve a oscurecer el cielo Los restos del sentimiento prometido en vida Defecto que termina como regla el que decida Acto para no olvidar y dar sin que se pida Lento ese dolor implantado como semilla Esto se debe obedecer Muerte siempre se va a obtener Es imposible detener Cuando corres con la culpa de lo que pudiste hacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!